Ya que si ustedes le dan de corrido, el algoritmo detecta y no les va a los premios Por favor el emote, el emote gente La mochila cracks, nos llevamos de la mochila Miren amigos, la rosalía pues hace muy bonito el emote, la verdad Denle like al video si les gusta ese emote Y si piensan de que los emotes deberían de ser eternos Si mis amigos, los emotes deberían de ser eternos Jorge, te pasa desde curioso Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Por acá con el tío SomaGamer y en esta ocasión vamos a ver los patrones Para poder llevarte la mochila Caballero Eterio Si mis amigos, también tenemos la llegada de un nuevo emote El cual se llama Gira, Gira y Gira Miren amigos, prácticamente tiene la M18, creo que es esa La M18 por ahí arriba haciendo esto Y pues ahí lo tenemos amigos Tenemos este increíble emote que no se interrumpe Este emote es infinito mis amigos Luego también tenemos por acá la guitarra bate Bueno, guitarra, bate eléctrico Bueno, ahí tenemos por acá esto Acá tenemos una tabla con unos efectos Tenemos un ticket Tenemos una caja también para que te pueda llevar el vaquero por partes También tenemos por acá un token Tenemos también por acá la MP5 Más 2 de cargador y menos 1 de rango Luego tenemos la escarra, estraedor místico Y también tenemos la mochila Que lastimosamente Jeff en el chat Solamente tenemos un nivel No vamos a tener lo que son muchos niveles Pero antes, gente, gente Voy a mandar el pase bulla A nuestro amigo Alex Apolos Studios Ya que en un video anterior Él salió ganador de un pase bulla Totalmente gratis Esta persona que está por acá se llama Alex Apolos Studios Y él se ganó Su nombre es LXRD Pied En el juego de Free Fire Quiero comentarles que cuando yo haga lo que son estas dinámicas Por favor, sigan las instrucciones Si se dan cuenta la gente de YouTube La gente de Facebook Sí siguió las instrucciones Sin embargo, la gente de TikTok No lo siguió Lo único que tenían que hacer era colocar el nombre Su región Y cómo aparecían en el juego de Free Fire Y pues el ID Era lo único que tenían que dejar Y muchas personas no cumplieron Por eso fue que no entraron al sorteo Así que pilas, gente Pilas con los demás sorteos Hola, amiguito Alex ¿Cómo estás? Creo que en tu cuenta le tienes Alex Apolo Creo que le detienes ¿O cómo te amas? Te felicito porque te ganaste el pase bulla Que habías sorteado en un video anterior ¿Cómo te sientes, brother? Hola, Somagame ¿Cómo estás? Me siento muy bien, la verdad Me siento muy feliz Muy alegre Estoy muy, muy feliz ¿Ya habías ganado algún sorteo antes? ¿Ya habías ganado algún sorteo antes? No, nunca he ganado algún sorteo Esta es mi primera vez ganando un sorteo Ah, pues revisa ahorita tu bandeja de entrada Porque ahorita te voy a mandar Ok, ahorita le estoy dando por acá A dar el pase bulla Del mes actual de octubre Le damos por acá Y vamos a mandársela Vamos a mandarle el pase bulla A nuestro amigo Para que vean nuestros suscriptores Que acá no mentimos Y que sí estamos mandando los premios Acá estamos Regalo enviado No te puse mensaje, brother Perdón, no te puse mensaje Revisa tu bandeja Si ya te llegó el pase bulla Ok, bro Ok, revisa de una vez acá Así mira la gente Pues que sí, efectivamente Te mandamos tu pase Ahí estamos Alex Pues estuve viendo Lo que son todos tus mensajes Lamentablemente No había podido mandarte el pase Porque estuve muy ocupado Durante el día Igual el día de ayer Pero ahí estamos Para que vea la comunidad De que sí cumplimos Y dile a nuestra audiencia Ahí pues que participe Y que de repente Se ganan un premio Al igual que tú Ok, gente Esto es verdad Esto no es falso No le crean a los haters De la crisis Participando en los sorteos De Soma Gaming Porque esto sí es verdad Bueno mis amigos Y aquí estamos de regreso Ya se dieron cuenta Mandamos el pase Voy a decirle que participa Para siguientes sorteos Vamos a probar por acá Con el patrón de los ricos Eliminando lo que son Los premios principales Le damos a confirmar Que gente Tenemos una oferta De límite de compra Cero de ocho O sea ocho giros Con descuento Vamos a ver por acá Vamos a ver si todos Los giros tienen descuento Ok, el segundo giro También tiene descuento Ojito con eso De repente nos sacamos Con un patrón El día de hoy Esta mochila O el emote Cualquiera de las dos cosas Son legendarias amigos Vamos a ver por acá Nueve diamantes Nueve 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 diamantes Soma truco Recuerden mis amigos Suscribirse Y activar esa campanita De notificaciones Y no mi gente Tenemos tarjeta de sala Tarjeta de Tarjeta de Look Royal Ok, nos alcanza Para el tercer giro Cuarenta por ciento Descuento Ojito que todos los giros Traen descuento Vamos a ver por acá Veintinueve diamantes Que increíble amigos La verdad pues está Está barata esta cosa Está barato Vamos a ver Tenemos un límite de compra De ocho días Ojito con eso Vamos a ver Tenemos uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Todos los giros Tienen descuento amigos Vean acá Dice oferta de límite De compra Tres de ocho O sea que todos Van a tener descuento Eso está súper cool Probemos otro patrón Así de que ahorita Vamos con el segundo patrón Y vamos a eliminar por acá Rápidamente Los premios que todo mundo elimina Y son las dos skins de armas Le damos a confirmar Ok Listo Empezamos a girar Desde cuatro diamantes Cuatro 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 diamantes Ok De repente nos sale Con muy poquitos diamantes Esto recuerden No recargar diamantes Hasta que le salga algo Vamos a ver Ok Me saqué algo legendario Me saqué un norteño Que es ese sombrerito permanente Está bien Está bien Está cool Nueve diamantes Nueve diamantes Nueve 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 diamantes Por favor Garenita Por favor dame el emote Yo quiero el emote Por favor Garena No hombre Tabla 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 Veintinueve diamantes Veintinueve Ok No me alcanza No me alcanza No me alcanza Yo creí que sí me alcanzaba Pero bueno Pasemos a otro patróncito Otro patróncito Ya rápido Por acá tenemos El tercer patrón En estos momentos Y bueno Y tenemos a la rosalía De espalda Mis amigos Así se estaría viendo Esta increíble mochila Que está muy bonita Vamos a eliminar por acá Estos dos premios Para ver si de repente Me sale con muy pocos diamantes Cuatro diamantes Cuatro respectivamente Por acá Cuatro diamantes Por favor Garenita Por favor Y gracias amigos Por apoyar todos mis videos Del criminal Ya que el día de ayer Recibí muchísimo Pero muchísimo apoyo Gracias a ustedes Se los agradezco muchísimo Son súper cool Por eso es de que Estoy premiando a mi gente Ahora mandando pases bulla Y mandando diamantitos Así es de que bueno Si quieres participar Déjame en los comentarios Tío Soma Quiero participar Y déjame tu ID De repente En un próximo video Sacamos más Y más Y más Y más Sorteitos Nueve diamantes Nueve diamantes Por favor Por favor El emote El emote No hombre Amigos Amigos La mochila No es un bate El bate de guitarra Eléctrico Amigos Recuerden que el emote Debería ser eterno Amigos Realmente el emote Es lo mejor Que tenemos por acá Miren Prácticamente empieza así El emote Es uno de los mejores Que estaría Que estaría por acá Miren La rosalía Pues hace muy bonito El emote La verdad Denle like al video Si les gusta Ese emote Y si piensan De que los emotes Deberían de ser eternos Si mis amigos Los emotes Deberían de ser eternos Luego tenemos también Por acá la mochila Que se ve bastante bonito Por ahí En la rosalía Pero bueno Vamos al otro patrón Amigos Vamos al otro patrón Así de que ahorita Vamos con el cuarto O quinto patrón En estos momentos No recuerdo muy bien Pero vamos a eliminar Por acá estos dos premios Vamos a darle a confirmar Vamos a eliminar La patineta Y la cajita Empezamos a girar Desde nueve diamantes De hecho cuatro 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 diamantes Cuatro diamantes Cuatro diamantitos Y esperemos De que si nos salga El emote El emote Es el que yo quiero Amigos Es esa mochila Cualquiera de las dos cosas Pero es lo que yo quiero Realmente Vamos a darle por acá Nueve diamantes Nueve nueve El segundo giro La verdad Está súper barato Estos amigos Yo se los recomiendo Si ustedes tienen diamantes Pues consiganlo Ya que el emote Está bonito Está bonito Sin embargo Sin embargo Pues la mochila Como que no es algo Así como que muy rebuscado No creo De que a la gente Pues le guste tanto Pero bueno Ya dependen Los gustos de cada quien Ok Gente Gente ¿Por qué Garenita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me falta un diamante Para el otro giro Amigos ¿Por qué? Así es de que Finalmente Nos llegó Nuestra recarga Ya me había asustado Ya que me equivoqué Y mandé otra recarga A mi cuenta principal Pero bueno Ya estamos por acá Hicimos otra recarga De diamantes Para probar El último patrón Para ver si de repente Nos sacamos Ese emote Ok Empezamos a girar Desde 4 diamantes 4, 4, 4 Soma truco Esperemos que si nos salga ¿Cuál es el truco Que yo les recomiendo Mis amigos? Por favor Amigos Por favor Si a ustedes No les salen los premios En los primeros 3 giros Este es el truco Este es el soma truco Escucha muy bien El consejo Si a ustedes No les sale Lo que es el emote En los primeros 3 giros Ya no giren Espérense hasta el último día Y hasta el último día Dan los últimos giros Si es Es que tienen diamantes Ya que si a ustedes Le dan de corrido El algoritmo detecta Y no les va a los premios Por favor El emote El emote gente La mochila Cracks Nos llevamos La mochila Miren amigos A veces siento como que Garena escucha Cuando yo estoy dando giro Fíjense amigos Porque miren Miren Me dio la mochila La mochila está de lujo Cracks Miren que bonita Se ve incluso Con el traje de vaquera Se ve bastante bonita Se ve bastante cool Vamos a dar otro Este 29 diamantes De repente me sale El emote Imagínense Premio doble Amigos Premio doble Y miren Amigos Este ha sido Mi video Espero que les haya gustado Pues La verdad pues Este es todo lo que tenemos El día de hoy Si les gustó Díjenme en los comentarios Si díganme Si díganme Tío Soma Me gusta O no me gusta Esa mochila No olviden Darle like Al video Y pues ya saben Nos vemos Hasta la próxima Adiosito Adiós Bye amigos Se cuida